Gracias, presidenta. Trinidad Bustamante, Anita Sirgo, Tina Pérez, Celestina Marrón. Y no solo ellas, centenares de miles a las que quisieron borrar con mucho esfuerzo y mucha represión durante décadas de la historia. Todas las pioneras defensoras de los valores democráticos y republicanos, de los derechos y las libertades, las feministas, las antifascistas, las antifranquistas. Ellas pusieron el cuerpo y la vida para que podamos hoy hablar aquí de democracia. Colocaron un horizonte y somos hijas, nietas y bisnietas, y también hijos y nietos, sí, de todas esas pioneras republicanas. Este gobierno al que atacan por sistema y sin fundamento camina con paso firme hacia ese horizonte. Esta sociedad camina con paso firme y gafas violetas y pañuelos verdes y conciencia de clase. Hace ahora tres años mi grupo parlamentario presentó una moción de censura para limpiar las instituciones. Para decir que las instituciones tenían que estar a la altura de la ciudadanía. Para decir que era inadmisible que un gobierno presidido por un partido estructuralmente corrupto de ese misterioso personaje M. Rajoy era inadmisible. Y resulta que hace tres años se sentaron las premisas para que hoy tengamos un gobierno progresista que en medio de una pandemia trae medidas sociales. Trae igualdad retributiva, trae memoria, trae derechos laborales, trae el ingreso mínimo vital. Y Vox, pues Vox en su línea, lo que traen es la línea de bloqueo y de vagancia parlamentaria. Y traen esta moción para hacerles casito, porque eso es lo que hacen en la Cámara. Mucho ruido y pocas propuestas. Pero es verdad que traen una propuesta. Se la voy a contar porque no la han dejado clara ayer, porque estaba un poco oculta. Su propuesta es la de un país peor. Proponen un país peor porque han decidido llamar consenso progre a los derechos humanos. ¿Qué tipo de personas se puede permitir despreciar los derechos humanos? Pues solamente aquella que entiende que su modo de vida depende de la explotación de otras personas. Porque esto es lo que ustedes entienden como liberal. A mí que no me obliguen a ser solidario. A mi hijo que no lo eduquen en la diversidad. A mí que no me toquen uno solo de mis privilegios. Y esto del cambio climático, verán, es que no me llega la empatía para pensar en las generaciones siguientes y el mundo que les vamos a dejar. Así que estas ideas solo se pueden sostener con dos cuestiones. Que tengas recursos económicos muy por encima de la media y una absoluta falta de empatía humana. Podrán ser así en la barra del VAR, que es más o menos el nivel de discurso que traen a esta Cámara. Y, por cierto, a ver quién les aguanta. Pero es que ustedes están pretendiendo gobernar con esta moción de censura. Imagínense un gobierno que dice que la tierra es plana. Imagínense un gobierno que niega las violencias machistas. Por cierto, la próxima vez que nieguen las violencias machistas, que suene en esta Cámara, las 1.070 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003. Y muchas otras mujeres asesinadas también por violencia machista. Es más, le digo una cosa, señor candidato. No vuelvan nunca más a negar la existencia de las violencias machistas. Tampoco nieguen la crisis climática. Tampoco nieguen los derechos laborales. Tampoco nieguen los tratados internacionales. Tampoco sigan negando que hubo una dictadura, que hubo un golpe de Estado contra la República y contra la democracia, como hacía hace dos días el secretario general en la televisión pública. Ustedes niegan la diversidad. Y cualquier día, si me apuran, lo mismo hasta niegan la evolución y apuestas. Vienen con la moción de censura con menos apoyos de la historia. Quieren gobernar España, pero resulta, ocurre una cosa, que es que no les gusta prácticamente nada de España. No les gustan sus lenguas. No les gustan sus pueblos. No les gusta su diversidad. No les gustan sus barrios. No les gusta su gente. No les gustan sus culturas. Y desconocen la historia de este país, porque la historia que conocen es básicamente la que tienen de sus predecesores, que estaban muy ocupados atesorando todo lo que podían del espolio franquista. Normal que no quieran oír hablar de memoria histórica. No sea que tengan ustedes que rascarse los bolsillos. Pero resulta que este país es diverso. Y nosotras nos sentimos muy orgullosas de que sea un país de países. Nos sentimos orgullosas de que se hablen distintas lenguas y en donde no se excluya a nadie. Nos sentimos orgullosas de decir que la libertad no cabe ni en la yercia ni en los mismos ataúdes. Son un sol pobla. Este es el país del 15M. Es el país de las mareas. Es el país de la PAG. Es el país del 8M. Es el país del Fridays for Future. Es el de María Mercé Marsal. Es el de Rosalía de Castro. Es el de María Zambrano. Es el de Josefa Xovellanos. Un país al que quiera volver Luis Cernuda. Un país del que no se tenga que ir ninguna activista antirracista. Un país ancho en el que todas tengamos cabida, hasta ustedes. Y que avanza, avanza en derechos, avanza en democracia, avanza por más que les pese hacia una república feminista donde lo único que no tiene cabida es su odio. El país que ya somos, la España que ya somos, el país del que nos sentimos orgullosas y frente al cual, para destruirlo y para devolvernos a hace 80 años, ustedes presentan esta moción de censura. Dejen de tapar con banderas sus privilegios y su odio. Dejen ese truco de humo y espejos, ese juego en el que el humo es esta moción de censura para camuflar que ustedes son parlamentarios que no trabajan y los espejos son las banderas en las que buscan tapar sus vergüenzas. En un momento tan difícil como este, tengan decencia y pónganse a trabajar para la ciudadanía, que es para lo que está esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández.